Música Y no que no, pues créanlo, es la reina de México La costa sinaloense Música 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 ¡Vamos ya contra San Juan del Río! ¡Vamos a bailar con todos las chitantes! ¡Ya llevas con mamá de! ¡Con maquina! ¡Con maquina! ¡Con maquina! ¡Con maquina! ¡Con maquina! ¡Y cómo suenas a tu una comuna que relajas! ¡Así mero! Y vámonos a patear los compas, mando O a seguir pisteando O como que no, compa René O a seguir pisteando 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 O a seguir piste